¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? Buena, buena, bueno. Este disco lo escuchaba mucho mi hermana. Y ella es la que me lo mostró, y con ella y su exnovio como que empecé a meterme más en el tema de los MP3 y buscar bandas punk. Y ahí me fui metiendo como en el mundo de Lookout Records. ¿Cierto? Lookout tiene un montón de bandas buenas, como The Queers, Lo Primero de Green Day, Puta, Esto obviamente, Operation Ivy. Y creo que este es uno de mis favoritos, el My Brain Hurts, del año 91. Así que bueno, Screeching Weasel es una gran banda punk rock, buena para cualquier fan de Ramones. Así que, si no conocen a esta banda de Chicago, pongan la oreja. Buenísimo. Buenísima banda. ¿Y qué más te puedo mostrar? Ah, yo tengo un disco más a mano. El Candy Apple Grey de Husker 2. Sí, yo sé que es una banda que a ti te encanta y hace poco estabas vendiendo el Flip Your Wig. Sí, lo amo. ¿Cuál es tu disco favorito de Husker 2? El Zen Arcade. El Zen Arcade, ah, ya, más punk. Sí. Ya, más crudo. Puta, para mí es este, yo creo. Este y el Flip Your Wig son mis favoritos porque ya son más melódicos. Este, el primero por Warner, donde ya tienen un cambio más hacia el rock alternativo que el punk rock. Y, puta, tiene canciones, uff, increíbles, pongan. Como el, como Hardly Getting Over It, que toca Farsight. Un cover acústico. Es como para cortarse las venas de esa canción. Sí, como dice acá, sí, están súper subvalorados. Sí, sí. Yo creo que ahora que hay como más libros y más información en internet, más historiadores como que se están dando la paja de acreditarle, no sé, pues crédito o influencia a Husker 2. ¿Cierto? Como Husker 2 cambió mucho el sonido a finales de los 80 para las bandas alternativas que siguieron. Y que durante los 80, cuando eran parte de la familia SST, también contribuyeron mucho a la melodía. Aparte que todas las portadas de Husker 2 son increíbles. Bob Mould es un gran músico. Sigue sacando discos que son buenísimos. Yo a Bob lo vi el año pasado en Chicago. Tocó un par de canciones de Husker 2, bueno, y... Vuelto loco. Chivar también es buenísimo. Bob Mould solo también es increíble. Me encanta Chivar. Sí, buenísimo. Todos los discos que saca, bueno, por lo menos un hitazo y las demás canciones súper buenas. Súper buenas. Hay unos discos que me quedaron rodeando por acá. Puta, a ver. Se me perdieron ahora. Ah, ya. Y creo que el último disco que tengo como en la mesa, ya que tengo un desorden, que me gustaría compartir con todos, es el segundo álbum de la banda Sim. Sim es una banda de Touch and Go de Carolina del Norte, pero que se fue a Chicago, ¿ya? Porque para estar más cerca del sello y para poder, no sé, para poder organizar sus giras por Estados Unidos. Y Sim, yo creo que es una de las grandes inspiraciones de Texas is the Reason. Que hace falta acreditar también. Porque, bueno, si uno se cuestiona cómo un sonido pionero nace a mediados de los 90, hay que pensar en las bandas que influenciaron a las bandas emo, ¿cierto? Y si uno lee entrevistas, por ejemplo, con Mineral, se da cuenta que estaban escuchando mucho como rock alternativo, o indie rock, o cosas como de sub-pop, como Codeine, como Sim, como Buffalo Tom, y también de repente bandas inglesas que son más como de la onda shoegaze indie, como Ride, o como Swerve Driver. Entonces, Sim de Chicago yo creo que es una banda que me va a acompañar toda la vida, que es la banda que más escuché cuando me habían pateado una exnovia, ¿ya? Y es una banda que me trae, ahora, puros lindos recuerdos, puros lindos recuerdos. Y esta es una de las bandas que más me costó completar la discografía, la colección, como decías tú. Porque este disco lo encontré en Seattle del 2011 en una disquería a solo 8 dólares, que fue una ganga, pero después conseguir el tercer álbum, el Are You Driving Me Crazy, eso fue imposible casi, como que no lo encontraba online, estaba muy caro, estaba como a 100 dólares la weá. Finalmente lo encontré a 50, en una tienda que tenía el catálogo no en Discogs, sino que en su página propia. Y creo que ya con eso completé la discografía de Sim, y ya me puedo olvidar de ese disco que me costó tanto conseguir. De hecho, de ellos solamente tengo un 7 pulgadas. ¿Cuál? Una edición australiana. ¿Cuál? ¿El Colonel? Sí, el Colonel, que la portada salen como dos bebés, o dos personas en la playa. Dos personas, sí. Como unos playeros, una cosa así. Unos playeros lo hagan en el sentido. Sí, el nivel que tengo. Sí, bueno, Sim tiene, ¿cuántos? Como cuatro LPs, y tiene varios singles. Todos son buenos. Así que si quieren escuchar un rock como medio indie alternativo, ¿cierto? Que haya inspirado a Texas Is The Reason, recomiendo mucho escuchar Sim. Especialmente los primeros tres. Ah, y lo raro, lo raro con Sim es que antes de que se fueron a Chicago, el vocalista de la banda Super Chunk fue el primer baterista de Sim. Eso no lo sabía. Sí, entonces, ¿te gusta Super Chunk, por ejemplo? Me encanta. Sí, Super Chunk es increíble. Entonces, me acuerdo que con Sim, cuando vimos a Super Chunk, esperamos al final del show, saludamos y nos sacamos una foto con Mac, el vocalista, y después de la foto fue como, oh, como que tengo una foto con el baterista de Sim. Y no como, ah, tengo una foto con el weón de Super Chunk. Como que ya, Super Chunk es buenísimo. Pero, para mí, no sé, es mucho más llenador haber conocido a alguien de la parte de la historia de Sim. Así que bueno, sí, muy bueno. Esa es mi gran recomendación para hoy. Porque creo que la mayoría de los discos que mostré son de bandas conocidas. O de fácil acceso, aunque no sea el tener el disco, por lo menos tener la música. Sim no es tan conocido, entonces, lo recomiendo. Bueno, yo creo que, bueno, vamos a hacer un momento ya para entonces el sorteo del disco. ¡Sorteo! ¡Sorteo! Recuerden que el premio puede ser enviado a cualquier parte del mundo, si estás en Chile, Panamá, Argentina, Colombia, El Salvador, porque hay esta persona de El Salvador en el live. Bueno. Donde sea, se lo puede llevar. Entonces, va a ser una simple pregunta para fans de Brian Baker. Dale. Entonces, la respuesta la tienen que escribir acá en el chat, ¿no? Sí, deben escribir en el chat. Ya. La pregunta es, ¿tres bandas en las que haya tocado Brian Baker que no sea Minor Threat, Patrullion ni Dagnostic? Ok. Cualquiera de esas tres. Ok, entonces, si nombran tres bandas en las que tocó Brian Baker que no sean Minor, Dag o Bad Religion, se ganan el EP de Fake Names. Pregunta difícil, a ver. Y que no sea Fake Names tampoco. Y que no sea Fake Names. Ajá, bien. Para que hagan un poquito de trabajo histórico. Investigación. A ver. Bien, listo. Qué rápido. Qué rápido. Felicidades. Ese es WiWix. WiWix. ¿Lo conoces? Ah, qué bueno. ¿Es amigo tuyo? Sí. Buena. Buena. WiWix ganó. Felicidades WiWix. Buena. Puso REM. Pero REM solo ensayó. No tocó en vivo. Buena, buena. Minor Threat, Government Issue, Meetman. Sí. El 7 de Government Issue, el Legless Bull. Puta, qué bueno ese disco, güey. Muy bueno. A ver. Creo que lo tengo por acá. El compilado de Discord. Ahí está. Como nunca voy a tener el 7, puedo mostrar el 12, pero de cerca. Ah, mira, mira. Acá está el 7, acá está el 7. Qué bueno ese disco. ¿Tú te acuerdas del cover que hacía Alone in a Crowd de Teenager in a Box de Government Issue? Ajá. Cuando vi a Alone in a Crowd el 2019 en Filadelfia, tocaron el cover de Government Issue. Y me acuerdo que yo andaba con una polera de Egg Hunt y andaba yo con un viejo que conocí en ese viaje que me dijo, güeyón, mi banda favorita de la vida es Government Issue. Entonces, si lo tocan, me vuelvo loco. Y ahí la tocaron y el chico estaba, pero estaba con todo. Me parece que te vi en el video de Hapag Six cuando tocaban. Sí, seguro. Seguro, estuve, estuve. Me acuerdo, antes de comenzar Alone in a Crowd, yo estaba adelante, al centro, pegado. O sea, ya cuando arranca la primera cuerda, empiezan a tocar Is Anybody There? Toda la gente, bueno, toca saltando. Y Tim McMahon me pateó la nariz y me quedó sangrando, güeyón. Entonces las primeras canciones tenía sangre, pero no de nariz, sino que como por acá arriba. Fue extremo, güeyón, fue extremo. Súper extremo. De hecho, te voy a mostrar una cosa de ese show. Espera un segundo. Tengo una cajita. De recuerdos, de como memorabilia, de hardcore y de punk. Y, como te contaba, en ese show conocí como al fan número uno de Government Issue. Y él lo que hizo fue regalarme, me regaló etiquetas del 7 pulgadas. Wow. Porque el güeyón era tan fanático que se contactó con el sello Fountain of Youth y me dijo que le regalaron, puta, como 500 etiquetas del Government Issue. Entonces, este 7 yo lo tengo. No sé si es este mismo prensaje precisamente. Pero es simpático tener labels de Washington D.C. del 84, 83. Algo histórico. Y bueno, tengo como una... Es como un sobre lleno de recuerdos de D.C. Porque como tú bien dijiste, Discord es mi sello favorito. Entonces, tengo más que nada recuerdos de eso. ¿Cierto? Un sticker del primer show Reunión. Un sticker noventero. Uno de Suiz. Donde cantaba Sean Brown. Amosa banda. Sí, buena banda. Tú me compraste una polera de Suiz, ¿o no? Sí. De hecho, sí, tengo la que te compré a ti y tengo una que compré por yo. Buena. Esa polera la compré en D.C. Este es un calco de los años 80, original. Este es un calco de Minor Threat. Que es de los años 90. Esta la vendían en una disquería en California. Que se llamaba Z Records. Por ejemplo, si uno se fija en la foto del 7 pulgada de No For An Answer. Donde está la guitarra cubierta de stickers. Está esta de la ovejita. Y esta me la regaló un buen amigo de allá. D.C. Strait Edge. Siempre Strait Edge. Por supuesto. La foto icónica. Es una postal que venía en una revista chilena que se llama Joya. Que creo que tú sigues. Sí. Joya tiene buen contenido fotográfico. Esta es una foto de Fugazi. Esta es una foto de Fugazi. Que tomó Bert Q. Y lo curioso de Bert Q. Es que este bajista de Washington es de familia chilena. Y Bert Q tocó el bajo en Rain. En ese disco que mostré anteriormente. Esta es una postal de Discord que mandaban con los pedidos en los años 90. Muy bonita. Yo no, como dije, yo no empecé a bailar disco hasta después del 2002. Pero esto me lo regaló un amigo. Sí. Y, por último, acá está la primera alcista a la casa. Último. Con mi esposa. La patineta. Es que está un poco pixelado. Sí. Escucha, no creo que se vea muy bien. Pero bueno. Lo especial también es que la foto la tomó Ian. Porque era la única persona ahí. Entonces, no solo congelas el momento en la casa de tus valores. Sino que la fotografía te la toma el capo más capo. Sí, qué brutal. Sí, sí que bueno. Creo que al finalizar la pandemia eso va a ser como mi próximo trip. Tienes que ir. Tienes que ir. Acá hay una postal. De la casa Discord. Con una ilustración que hizo el mismo artista que hizo las caras del Enemy of Silence. Entonces, un gringo que se llama Eric. Eric Himle. Que ha hecho arte para Voice at Fire. Para Battery. ¿Cierto? Para varias bandas más. Winds of Promise, por ejemplo. Él hizo esta ilustración. Y después, un sello de Suiza que se llama I Don't Wanna Wear It. Ellos finalmente hicieron la polera. La polera. Acá hay una postal del fotógrafo Glennie Friedman. Con una foto de Ian. Y por último, una foto de Ian Mackay. Ahí está, al revés. Buenísimo. Así que, más allá de los discos, también tengo una enorme obsesión por todo lo que pasó en Washington antes de los 90. Y no digo que colecciono, pero sí cuando me encuentro con cositas interesantes, una postal, una foto, un póster. Trato de adquirirlo porque de alguna forma me acerca a la música que me cambió la vida. Buenísimo. Sí. Estás impresionado con la colección, no solo de discos, sino esos recuerdos que tienes que ver. Sí, la cajita de recuerdos, bueno, también tiene speakers de otras bandas. Conservo los tickets de la mayoría de los shows a los que voy. Tengo tickets de 7 Seconds, de Instead, de Dag Nasty, de, no sé, de Gorilla. De todas las bandas que me marcaron. No sé, Juan, ¿qué más? Parche de Verbal. Sticker de Chain, original, del 89. Wow. Unas fotos ahí con Simo. Unas calcomanías de 7 Seconds. Sí, mucha obsesión con el hardcore. Especialmente con el hardcore del 86. El 84, 86. Que son los años favoritos. Oye, ¿tú cuántos discos tienes? Me habías preguntado eso. Más o menos. ¿Yo? Sí. Más o menos. Wow. Creo que, bueno, no tantos, porque la colección en serio empezó a hacer hace aproximadamente dos años. Ya. Entonces, no tengo mucho tiempo en esto de comprar discos. Ajá. Pero creo que puedo decir, sí, más de 300, quizás. Buena. ¿Ya cumpliste 24? Sí. Ya. Hace dos semanas. Buena, Juan. Felicidades. Felicidades atrasadas. Entonces, coleccionando duro hace dos años. O sea, a los 20. Sí, hace dos años. O sea, 22 años. Sorry. A los 22. Sí. Perfecto. Que fue aproximadamente cuando inicié con la distro. Ah, bien. Bien. Sí, eso es interesante recalcar. A uno se le hace mucho más fácil conseguir discos, ¿cachai? Barato o hasta gratis cuando tiene una distro. Exacto. Es como el... Eso ha sido uno de los trucos para la colección que tenemos acá. Porque finalmente estás yendo a disquerías, compras por montones, compras para ti, compras para vender, y los que vendes finalmente resultan en que los tuyos te salen casi gratis. Sí. Entonces, si alguna vez alguien se preguntó cómo mierda llegas a tener, no sé, más de 3.000 discos, yo creo que en gran parte ha sido por viajar y por tener la distro. Porque la distro es lo que finalmente genera ganancias para comprar discos. Yo creo que de un trabajo, a menos de que seas un abogado, un doctor o un ingeniero, algún trabajo bien lucrativo, es muy difícil poder destinar mucho dinero por mes a los discos, a la colección. Pero la distro es lo que lo ayuda. Te pides, por ejemplo, la típica que hacía yo antes. Entonces, pedía 5 o 7 pulgadas, vendía 4 y el mío me salía gratis. O me pedía 3 LPs, vendía 2 y uno me salía gratis. Entonces, de esa forma, fue creciendo y creciendo y yo creo que en los últimos 7 años, más que dupliqué la colección. ¿Está bien? Es cosa de ver fotos antiguas, como que si uno ve una foto de su pieza del año 2013, se da cuenta de cuántas repisas tenía, más o menos. Yo creo que eran como 4 repisas. Uy, se salió el mixtape. No. A ver si se mete de nuevo. Dos mixtapes. Alguna preguntita respecto a discos. A ver, ¿qué banda Hardcore Youth Crew del 2000 encuentran que marcó la diferencia con respecto a otras bandas de la época? Mauricio. Bueno, Mauricio, yo creo que In My Eyes, musicalmente, fue una banda que se preocupó mucho en sonar increíble en estudio y hacer canciones un poco más complejas, con más octavas, más como turning point. Count Me Out también puede ser una de esas bandas como del 2000 que la rompieron. Y aparte de esas, no sé, Juan, no estoy tan metido como en el Hardcore 2000ero Revival. Me gusta mucho más, o sé mucho más de cosas de los ochentas. A ver, ¿qué más? Minor Threat. Ahí están las preguntas del sorteo. Phil, ¿tienes el Amateurs and Professionals de Penfold? Ese está difícil de conseguir. Ese disco no lo tengo. Tengo el que vino después. El que vino después. Soul Force, Revolution y Ourselves de Seven Seconds. ¿Qué son más melódicos de Hardcore? ¿Tu opinión de esos, Vico? Creo que ambos Vico son increíbles. Me gusta más el Ourselves, eso sí, del 88. El Ourselves creo que tiene melodías como un poquito más rápidas. Y el Soul Force, que se pone un poquito más tranquilo y más lento. Igual tiene canciones increíbles como 4AM en Texas o la que más me gusta, Soul To Keep, que es una acústica que después tocaba Matt Skiba de Alkaline Trio. Llegó un disco. ¿Llegó un disco? ¿Cuándo? Ahora. Se la escribieron por vosotros. Ah, un cassette. Llegó un cassette. ¿Pero dónde está? Sí, ¿dónde está? Abajo. ¿Puedo ir, por favor? Sí, voy a ir. Ya, gracias. Llegó un cassette. Sacha Graja del Soul Force. Obvio, obvio. Eso no se me puede haber olvidado. De hecho, cuando tocaron Sacha Graja acá en Chile, 7 Seconds, en septiembre del 2015, me acuerdo que justo cuando tocaron esa canción, dije, wow, este es el momento para tirarse una vuelta, un piquero. Entonces, hay un video ahí con Sacha Graja tirándome una vuelta. Quizás fue mi último stage dive, porque los últimos años no han habido muchas tocatas con alta gente y bueno. El Split de Matt Skiba con 7 Seconds, buenísimo. Sí, ahí es donde Matt Skiba toca el cover de Soul to Keep, que es algo hermoso. Hermoso. Refuse to Fall, 108, Cause for Alarm. ¿Qué opinas? ¿Te gustan? Refuse to Fall, tuve los dos 7s, después los vendí, pero me acuerdo que la música era buena. Hardcore así, principio de los 90, chuga. 108 lo encuentro bueno, pero nunca me gustó mucho. Me gusta mucho la canción Arctic, que está en el compilado Antimatter. Cause for Alarm, la banda Hardcore Krishna de New York. Contemporal en Nostrad Front, me encanta el primer 7. Tengo la revisión de Victories. Una weá increíble, así bien a la vena, bien rápido. Muy influencia de Youth of Today, a propósito. ¿Hay otras distros que hagan scenes al igual que Sarah Records hizo en su momento? No sé, no tengo idea. Pero qué bueno que mencionas a Sarah. Me encanta a Sarah y tengo un par de discos. De Heavenly y de Another Sunny Day. Y de Saint Christopher. ¿Por qué la escena hardcore en Chile fue tan potente del 2006 al 2010? Qué buena pregunta. Yo creo que es porque la gente estaba más interesada en salir e interactuar sin las pantallas. Por lo tanto, llegaba el finde y ni siquiera se cuestionaba uno. Oye, mejor me quedo en casa y veo una peli. No. Antes era como, bueno, bacán. Voy a ir a una tocata. Voy a encontrar con mis amigos. Después puedo ir a comer. Había muchas bandas activas. De todos los estilos. Entonces, se extraña. Se extraña mucho esos años. Yo me acuerdo cuando tocaba Reminds to Be Sin y de repente, era una banda nueva que llevaba uno o dos años tocando, pero te coreaban 40 personas y la gente se podía tirar stage dives y había muy locales y era increíble. Yo te compré uno de Refuse to Fall. Bueno. Bueno, se me ha olvidado. Side by Side. Si me gusta Side by Side. Obvio. Banda increíble. Me encantó cuando Alone in a Crowd tocó varios covers en el show reunión el año pasado. Muy bueno Side by Side. Tengo el 7. Tengo el 12. ¿Ah? El Javi no está. ¿Se salió? Sí. No está. No sé por qué. Se aburrió. Se aburrió. Sí, hablo mucho. Puta la weá. ¿Dónde está Javi? Quizás se le murió la batería. Puede ser. Yo tengo el celular de mierda conectado al laptop. Con el cargador. Si no. Se me muere y se va toda la mierda. A ver. ¿Qué más? Tal vez su internet. Puede ser que su internet haya presentado problemas. Eso es típico ahora en pandemia. Onde todos le están sacando el jugo. Y acá hay un recuerdo de Hardwave. La distro que fue activa. Bien activa del 2015 al 2020. ¿Cierto? Pre-pandemia. Ahora en pandemia. Seguimos activos. Pero estamos haciendo compartida de un disco diario como blog musical. ¿Ya? Hoy día voy a tener que subir un disco más rato del año 97. Así que si quieren recomendarme un disco de 1997 que pueda subir esta noche. Que no sea, por ejemplo, el Dude Ranch de Blink-182. Acepto sus recomendaciones. ¿Qué disco del año 97 puedo subir esta noche al blog de Hardwave? DJ Instagram. Oye, sueño frustrado ser DJ, yo creo. Pero ya fue. Ya fue. Porque me quedo dormido a las 12 de la noche. Entonces, ¿no podría ser un DJ en una fiesta hasta las 4 de la mañana? Si me estoy quedando dormido. Acá de nuevo el Skubold. Después de la charla voy a tener que guardar todos los discos. Tengo la cagamia. Discos en el piso. Discos en la mesa. Discos en la mesa. ¿Está la comida de las gatitas? Está la cagada. ¿La comida de las gatitas? Sí. Está en el... Está en la repisa del conserje. Ya. ¿Abajo? Ya. Después le damos más. Sube algo de Teamwork Records. Claro, como el Growing Stronger. Podría ser. Después cuando se acabe el live voy a tener que ordenar. Qué paja. Pero bueno. Están todos los discos afuera y es una excusa para escucharlos. Hace un rato hablaste del Screamo. ¿No te gusta el sonido caótico de los noventas? Tipo City of California. Saesia. No. No. No me gusta el Screamo. No entiendo nada. Es muy brutal. Es muy... No. No me entra. No sé. Creo que quizás tiene que ver con que desde chico empecé a escuchar cosas más claritas, más melódicas. Minor. Entonces, escuchar un Screamo hoy en día, a los 34 años, me dolería la cabeza. No voy a intentar de escuchar Screamo a estas alturas, siendo que le di un par de oportunidades como adolescente y después en los veintes. Pero ya a los 34 ya fue. Ya fue el Screamo. ¿Qué disco es el 97, po? ¿Qué puedo subir? Yo había pensado subir algo de la banda Gene, que es una banda británica muy buena, del sello Coster Monger, que es como Morrissey. Bandas afropunk. Aparte de Bad Brains, no tengo muchas bandas afropunk. Así que si quieres recomendar algo, bacán. Tengo bandas donde hay integrantes afrodescendentes, pero son de otros estilos. Throwing Muses, etc. Lifetime. Sí, podría subir el Jerseys, pero no quiero repetir Lifetime porque hace unos días atrás ya subí el... ¿Cuál subí de Lifetime? Creo que subí el Tinnitus o el homónimo o algo así. Entonces no voy a subir eso. Full Circle. No me gusta Pennywise. Encuentro una banda fome. Encuentro una weá... No sé. Muchas bandas de Fat Records no me gustan. O de Epitaph tampoco. Las encuentro aburridas. Jersey's Best Dancers. Discaso, pero no lo voy a subir. Creo que subí el Hell of Bastards. Four Monkeys. Ese es un discaso, pero no lo tengo. Estaba pensando que para el post... Día 100 de cuarentena, o sea, el año 2000, voy a subir el Penny Bridge Pioneers de Milencolin. Coque. Sorry. ¿Qué me recomiendas de Chile, de Scrams o Emo? Algo interesante. No sé lo que es Scrams. Por favor dime tú lo que es Scrams. Quizás es como un apodo para Screamo. Emo interesante. Que no sea Asamblea. Claro, Asamblea es como la banda que le gusta a todo el mundo acá. Si te gusta Emo o como post-hardcore, puedes escuchar Tenemos Explosivo. Puedes escuchar Leydan. Puedes escuchar... Bueno, Leydan. Tenemos Explosivos. Y Ana Fair también es bueno. Screamo es lo mismo. Ja, ja. Scrams. Qué raro. Qué raro esa palabra. De Snapcase no tengo ningún disco. No me gusta Sound. Big Joni. Recomendado. Ok. Nimrod. El Nimrod es bueno y ese lo tengo. Pero no sé si lo suba. Es que como subí Punk Rock hace dos días con 88 Fingers, creo que subir Punk de nuevo sería un poco repetitivo. Repetitivo. Pero el discazo es Nimrod. Seguro. Es como el último gran disco de Green Day. ¿Qué pasa, Pompeyo? Venga, mi otro. Venga, mi amorcito. Ahora el gato va a pisar todos los discos. Oye, que vuelva Javi, Juan. Basta. Quiero que vuelva Javi. No, que estoy hablando solo. Me siento como un weón. ¿Por qué estás parado? Ah, ya. Ok. Entonces, vamos a... Sí, Ana Fair. Vamos a cerrar las transmisiones. Ojalá Javi hubiese estado acá para despedirlos. Pero bueno, felicitaciones a Wix. O Wixie, no me acuerdo. Que se ganó el disco de Fake Names. Gracias por sintonizar. ¿Algo besado? ¿Extol? No, no tengo. Como que el Metalcore tampoco me gusta mucho. Así que no tengo discos de Metalcore. O sea, lo más pesado que tengo es Trial, creo. Pero tampoco considero que es Metalcore. Es Hardcore más... ¿Trial o trial? ¿Metalizado? Trial. Trial de Seattle o Trial. Sí. Así que bueno, ahora a ordenar todos los discos que están en la mesa, en el piso. ¿Cierto? Cuídense mucho. Buenas noches. Cuidado con el virus. A cuidarse, a salir lo menos posible. ¿Cierto? Y fuerzas. Que de estas salimos. ¿Cierto? ¿Cierto? Gracias.